Bienvenido una vez más a su canal Romnionline. En esta oportunidad vamos a hablar de integrales triples con cambios de coordenadas. El ejercicio que vamos a resolver viene del Larson, Bruce Edward, el cálculo novena edición, sección 14.7. Le toca el turno al problema número 13. Dice convertir la integral de coordenadas rectangulares, la que damos originalmente, a coordenadas cilíndricas y esféricas, y entre las dos, evaluar la más sencilla. Y así uno aprende cuál cambio sería el más adecuado. Por eso estos ejercicios son bastante completos. Les recomiendo, por favor, revisen mi sección de integrales doble y triples, donde tengo más ejercicios resueltos. Ya, por ejemplo, el 14 está listo, el 16 está listo, lo pueden ubicar allí. Construcción de sólido en algebra, dobles en coronas polares, jacobiano, hay de todo un poco. Así que, por favor, revísenlos y lo comparten a sus compañeros. Muy bien. El problema 13, como lo ven acá, ya está aquí, menos 2 a 2, menos raíz a la raíz, y de x cuadrado más y cuadrado a 4, x de z de y de x. Comenzamos. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es tomar los límites de integración de z, sería de x cuadrado más y cuadrado a 4, inferior, superior. Y y x son más familiares. Las personas que han practicado esto se hacen más familiar porque esto es un menos arco, ¿ok? Es la parte inferior de un círculo en circunferencia y la parte superior. Ya lo vamos a graficar. Y x va de menos 2 a 2. Estos dos son como más comunes. El problema está más que todo en z, ¿no? Vamos a trabajar primero sin que sepamos qué es lo que está en el espacio. Tenemos z, que es x cuadrado más y cuadrado, y tenemos z igual a 4. Entonces, si igualamos la z, queda x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Lo que me da una circunferencia de radio 2, que si lo vemos en el plano xy, o la proyección del plano xy, esto es lo que vamos a ver, radio 2, una circunferencia completa. Pero esto es una vista superior. Esta tapa que ves aquí, esto que ves todo relleno acá, es en realidad el corte que se va a dar entre las dos superficies en el espacio. Ya lo vamos a ver en geoebra, pero antes de eso, esta es la proyección del plano. Pero fíjate, la integral doble final la armaron de esta manera. Esta circunferencia, si yo despejo y con menos raíz, es la parte inferior, y y igual raíz en la parte superior. Quiere decir que el diferencial utilizado de y de x es porque entró por el menos raíz, o el arco inferior, sale por el arco superior, y va de menos 2 a 2. Yo siempre he dicho que es importante saber cómo armaron la integral doble en coordenadas rectangulares, para poder hacer un buen cambio. Esto está correcto. Y z lo tenemos que ver en geoebra, sí o sí. Ahora, antes de ir a geoebra, te recuerdo que esto es un paraboloide que nace en el origen. Para esto hay que tener conocimiento de cilindros, paraboloides, conos, esferas, superficies cuádricas, y por lo menos un mínimo conocimiento, investigar, tener la teoría, y también utilizar aplicaciones como geoebra para tú meter las ecuaciones y ver cómo se comporta. Porque, por ejemplo, que z sea simple, significa que abre hacia el semieje z positivo. Si es menos z, abre hacia abajo, por ejemplo. Si la x fuese sola, abre hacia el semieje positivo x, o y, abre hacia y, y así. O si estás sumando un número, entonces ya no abre el origen. Ese tipo de cosas tú la puedes ir modificando en una aplicación, y así tienes más conocimiento. Y este z igual a 4 es un plano horizontal. Horizontal al plano x y es paralelo al plano x y es. Y corta al paraboloide. Y el corte genera esto. Esto está en el espacio. Y el proyecta esta misma circunferencia en el piso. Entonces, pero para que me entiendan mejor, vamos a geoebra. Luego regresamos a la lámina para seguir con toda la explicación y las coordenadas cilíndricas y luego las esféricas. Ok, ya que estamos en geoebra, voy a hacer todo el gráfico del sólido y luego les voy a mostrar las ecuaciones, porque siempre me piden, Ronnie, ¿cómo hiciste para...? Yo quiero hacer el ejercicio en casa, quiero... O profesores quieren hacer láminas, quieren hacer trabajos, o para cualquier entusiasta de la matemática que quiera hacer estos sólidos como Nori, al final les pongo las ecuaciones. Aquí tenemos el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado. Como z es la variable simple, en la que está la 1, abre hacia ese eje, o ese eje transversal de la pieza, fíjate. ¿Ve el paraboloide? Y si fuera menos z, fues hacia abajo como una campana, ve que esto es como un recipiente infinito. Ahora, si yo coloco z igual a 4, que lo tengo por acá, date cuenta que lo corta y se encierra acá un sólido, aquí adentro. Y eso es lo que la integral triple define. Ahora, dentro de la integral vieron que hay una x para integrar, entonces ya la integral significa otra cosa, puede ser un centroide, masa, eso ya no nos importa. Lo que nos importa es la integral triple como tal, el sólido que ella está definiendo es este. ¿Ves? Entonces, la parte inferior es el paraboloide y en la parte superior es 7 igual a 4, por eso es que ves x cuadrado más y cuadrado y 4 acá. Ahora, vamos a colocar las curvas de corte que se generan. Primero, cuando el plano corta el paraboloide, ve este círculo, esta circunferencia, perdón, que se forma acá, mira, hace un corte, ¿ves? Y eso se proyecta aquí abajo. Pero ese corte, vamos a colocar por acá, ya tengo la superficie lista, hace una tapa, ¿ves? Hace una tapa. Entonces, claro, nosotros vamos a quitar lo que es el resto del plano y el paraboloide para quedar nada más con el sólido. Pero ve cómo hace una tapa acá. Ahora, date cuenta que ese corte proyecta, esta circunferencia se proyecta, que fue la que vimos hace rato, hace momentos, esta es la que vimos, esta circunferencia radio 2, ¿ok? Bien, ahora vamos a colocar el cuerpo, ¿ok? Este es el cuerpo, ahorita voy a retirar lo que no me interesa, igual del plano se va a retirar lo que no interesa, ¿ok? Vamos a quitar ahora el paraboloide. Aquí me está dejando nada más la parte debajo del plano y voy a retirar el plano. ¡Boom! Este es el sólido, señores, con su proyección acá, ¿ok? Esta proyección me interesa porque de esta proyección sale información para las coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a analizar esto? ¿Cómo vamos a analizar esto? Primero, vamos a hablar del círculo que está aquí en el piso. Vamos a hablar primero de las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Las coordenadas cilíndricas tienen un radio vector, ¿ok? Que está en el piso, con el plano, y este radio vector da la vuelta completa porque en ningún momento el problema habla de primer octanto, primer cuadrante. Ahorita vamos a analizar la construcción de la gráfica en coordenadas rectangulares. Él da la vuelta completa, que es 2pi. Este es el radio vector, que es 2pi. Y el radio siempre es de 0 a 2. ¿Ve que para donde coloques es de 0 a 2? Entonces, en cilíndricas, el radio va a ir de 0 a 2. Y ahorita lo vamos a analizar en la lámina. Y el ángulo es de 0 a 2pi porque da la vuelta completa. Este es el radio vector de coordenadas cilíndricas, o polares si lo hacen en dobles cuando toca un problema con dobles. Ahora, en esféricas hay un problema. En esféricas, en esféricas toma el ángulo que está aquí abajo, ¿ok? Sin problema, chévere. Pero el radio vector en esférica va en el espacio y él tiene dos superficies de salida. Tiene el plano 7 igual a 4 y este. Entonces hay un problema acá. Surge un problema, fíjate. Yo coloqué aquí ya unos puntos de referencia para crear un vector. Este vector púrpura o morado que ves acá es Rho, o el radio vector, pero él sale por la parte verde. Date cuenta, ¿verdad? Sale en 0 y sale por toda la parte verde. Entonces, este radio vector solo es para la parte del paraboloide. O sea que tenemos un radio para el paraboloide porque todo el radio varía según el paraboloide, la salida por el paraboloide. Ahora, si analizamos, este radio vector rojo, este que está acá, sale por el plano. Entonces hay dos Rho o dos radio vector. Uno tendrá una salida por la parte, por la tapa, fíjate. ¿Ok? Por la tapa, por acá. ¿Ves? Por aquí sale este radio vector. Y el otro sale por el cuerpo. ¿Ves? Por todo lo que es el paraboloide. Entonces tienes dos. Hay que dividir en dos integrales triples. Entonces, en coordenadas esféricas no conviene ese análisis. O sea, lo vamos a hacer porque me lo pide el problema. Pero si me dicen, utiliza el cambio conveniente, oye, cilíndrica. Nada más porque utilizo aquí solamente la proyección en el piso. Y lo de Z, el cambio no va a ser difícil porque el paraboloide ya es X cuadrado más Y cuadrado. Que eso es R cuadrado. Pero entonces quería que, quiero que vean cómo el comportamiento de un radio vector sale o depende de este cuerpo verde. Porque su salida va a variar según él. Y el otro sale por la tapa, que no tiene nada que ver con el paraboloide. Mira, sale por aquí. Entonces, vamos primero a explicar, o sea, tranquilo que lo vamos a explicar nuevamente, lo que es las coordenadas cilíndricas solamente con la proyección en el piso y las esféricas que se utiliza el espacio. Entonces las esféricas en este problema no va a ser conveniente. Para nada. Tengo otros problemas también en la sección de integrales W y triple, donde pueden analizar y GeoGebra ayuda mucho a eso. Ahora vamos a mostrar las ecuaciones que utilicé porque hay personas que quieren hacer esto en casa. Con todo gusto. Aquí tenemos el ZX cuadrado más Y cuadrado. Lo pueden escribir directamente, que es el paraboloide completo. Esta es la curva o la proyección que está en el piso, que es de radio 2. Esta es la misma, pero a una altura de 4. Esta sí fue interesante hacerla. ¿Ok? Esta superficie, que es la verde, que es el cuerpo, mira. Aquí tienen toda la que utilicé. Obviamente es una opción, pueden utilizar otra que dé el mismo resultado. Ahí la tienen. Pongan pausa en el video. Z igual a 4 es el plano. Lo pueden poner tal cual, sin problema. La tapa. Mira. También con el comando superficie. Aquí la tienen. Recuerden que tengo un video de construcción de sólido. Se los recomiendo. Para que vean cómo pueden hacer esto, comando a comando. Y bueno, ya estos los puntos y vectores, eso es más fácil. Colocar un punto en el espacio. El punto en el origen. El vector que va de un punto a otro. El púrpura. El punto azul. El vector rojo, que va de un punto a otro. El C que va en el piso. Y el vector BC, que va en el piso. Ya los puntos y vectores, mucho más sencillos. Yo creo que no tengo muchos problemas. Lo que más que todo, la gente, lo que le interesa es esto. La parte de la superficie, lo que más que todo, me preguntan. ¿Cómo lo construiste, Ronnie? ¿Cómo lo hiciste? Entonces, aquí se los dejo. ¿Ok? Para que practiquen y puedan construir sólido en casa. Bien, estamos listos. Ahora vamos a regresar a la lámina para explicar cada coordenada con sus límites. Y yo con los cortes y las proyecciones listas. Muy bien, estamos de vuelta aquí. En la lámina ya vieron la explicación. Ahora sí se entiende mejor. O sea, después de haber visto el parabolo y del corte, tú dices, ahora sí lo entiendo. Ahora sí sé lo que fue lo que pasó. Y sé qué significa esto. Entonces, en coordenadas cilíndricas, recordamos. X es R coseno. Y es R seno. Z es Z. Eso Z va a quedar igual, solo se va a cambiar por las ecuaciones. Por ejemplo, X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Este cambio que está acá inferior. El diferencial de volumen es R de Z de R. Y el diferencial del ángulo. Este ángulo de barrido es en el piso. Entonces, vamos a ir primero con el piso. ¿Ok? Antes de ir con Z. Esto es el eje polar. ¿Ok? Nace del polo, o el origen. Tiene un radio, pero te diste cuenta que el radio es constante. Por donde sale el eje polar siempre el radio es 2. Eso se aprende mucho en coordenadas polares. Es de 0 a 2 el radio. Porque el círculo, su centro, está en el origen de coordenadas. Entonces, el radio es constante. Cuando el círculo se sale, el radio es variable. Tengo ya videos para eso. Revísenos. El ángulo, como siempre antihorario, 0 en radianes, pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi. Por supuesto, se tiene que hacer el barrido completo. Vean que no hay, no dice 0, 0. O sea, esto no es primer cuadrante, no es primer octante. Es completo. Ya lo chequeamos. O sea, es la vuelta completa. Está completo el círculo. Entonces, de 0 a 2 pi en este problema. La vuelta es completa. Tomen nota. Ya tenemos los límites finales. Falta zeta. Pero zeta es más fácil en coordenadas cilíntricas. Porque es solo cambiar las ecuaciones. O sea, fíjate. Pero vamos a poner un corte de xz, o puede ser yz también. Si te das cuenta, la parte inferior es x cuadrado más y cuadrado. Y la superior es z igual a 4. Ellos lo que hicieron, que la fuerza nos acompaña, es que date cuenta. La entrada inferior, x cuadrado más y cuadrado, que es esta, ¿ves? Y el techo es 4. Aquí está. Por eso es que el volumen se encierra acá. Inferior, superior. Inferior el paraboloide y superior el plano se activa a la 4. Por eso es que está bien formada la integral triple, considerando que el volumen está aquí adentro del paraboloide y le pusieron una tapa recta. Y es fácil de cambiar. Vean esto. En la integral triple, tendremos 0,2 pi para el ángulo, que es la última. La intermedia, que es el radio, 0,2. Ya eso está listo. Ahora, esta, la de zeta. Ahora, x cuadrado más y cuadrado, señores, r cuadrado. Aquí está. Y 4, ¿qué digo a la 4? Porque no hay ninguna variable para cambiar. Y aquí dice que z queda z. A menos que haya que cambiar alguna variable x o y. Entonces, por eso es que queda 4 igualmente. Esta x hay que cambiarla. Cuidado. O sea, esta integral puede ser para centroide, centro de masa, masa. x es r coseno del ángulo teta, teta, como lo quieras llamar. Aquí está. Por el diferencial, ya por defecto, r de zeta de r de teta. Multiplicamos r por r y quedaría r cuadrado coseno de zeta de r de teta. Esta es la integral triple en coordenadas cilíndricas. Se pinta muy bien. Para integrar, creo que está más sencilla. Ya les hice un comentario en esférica. No sé, ya les hice como un spoiler. Porque en esférica tendremos dos salidas de r y eso va a generar dos integrales triples. Ya lo vamos a hablar. Pero creo que esta sería la jugada conveniente. Porque el texto dice la más fácil, ¿no? Ahora sí, acompáñame para hablar de coordenadas esféricas. Con pausa, toma nota y seguimos. Bien, ya de esféricas tengo las ecuaciones aquí, el terreno preparado. Ya esto está listo acá. Ahorita vamos a hablar de estos cambios. Y lo que comparte con cilíndrica es el ángulo tito teta de barrido en el plano xy. Es lo único que comparten. Por eso es que esto lo conservé de la imagen anterior, de la lámina anterior. Porque ahora los otros límites es... Hay un radio vector que es en el espacio. Entonces ve lo que vamos a hacer. Tomamos una vez más la vista xz y ve esto. Aquí tengo un radio vector, pero date cuenta que aquí hay una separación. Es decir, aquí está el techo z igual a 4 y aquí está el paraboloide. O sea, yo necesito, como va a haber un ángulo phi, que ya lo voy a explicar, que es descendiente. Resulta que hay que saber el ángulo hasta que termina el plano y de aquí hasta al semieje x positivo. Necesitas este ángulo phi porque hay dos ro o dos salidas. Ya lo vas a ver. Quiero adelantarme y primero calcular el ángulo. La altura es 4 porque acuérdate que el plano es z igual a 4, el corte. El radio acá es 2. Acuérdate que este círculo de radio 2 está aquí, está en la tapa. O sea, que el radio es 2 y la altura es 4. Esto que no se te olvide, esto está en el espacio. Y eso forma un triángulo. Necesito este ángulo. Necesito este ángulo porque este ángulo divide la figura en dos partes. El barrido en dos partes. Ahora lo vas a ver. Entonces este triángulo 2 es el cateto opuesto a phi y 4 es el cateto adyacente. Tangente es la indicada para esta misión. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Dos cuartos, que es un medio. Y paso el tangente, puedo pasarlo a arco tangente o tangente inversa de un medio. Ese es el ángulo. Se queda así porque es decimal. Vamos a dejarlo en tangente inversa, un medio más elegante. Pero entonces fíjate algo. Tendremos un rod que lo va a llamar 1, que sale por la tapa, que fue el que viste en el espacio, que te mostré el mismo radio vector rojo, que tiene una salida por la tapa horizontal. Y él va de phi, acuérdate que phi es un ángulo que barre desde z positivo hasta x, hasta abajo. Entonces es cero hasta tangente inversa de un medio. O sea, de aquí hasta aquí es que barre, mira. De aquí hasta aquí es que barre. En la tapa solamente. ¿Ves? Luego habrá otro radio vector, que ya lo viste en GeoGebra, que es el radio vector, vamos a llamarlo 2, que va a ser desde este tangente inversa de un medio hasta pi medio. O sea, el barre de aquí hasta acá. O sea, va a ser de cero hasta este punto y de tangente inversa de un medio hasta pi medio. Entonces ahí tendremos dos ángulos phi, porque hay dos salidas diferentes. O sea, este radio es variable. Este radio no es variable, porque no lo hemos que salga por aquí por 4. Por aquí es mayor que 4, mayor, mayor. Entonces el rho cada vez que quiere salir aumenta, pero aumenta con respecto a esta recta. Y este rho empieza en cero y cada vez que quiere salir va aumentando, pero con respecto a una curva. Son totalmente distintos. Entonces, ¿cómo hacemos esos rho? Muy bien. Voy a retirar esto de acá para tener más espacio, vamos a trabajar más ordenado. Tendremos lo siguiente. Vamos a dejar el cero dos pi, porque el cero dos pi es para los dos. Porque la figura, o sea, tanto la tapa como el paraboloide rota completo los dos pi. O sea, que esto es para ambos. O sea, este es el último diferencial. Ok, el de tita o de teta, el último. Para ambos es el mismo. Comenzamos con rho uno. Ok, que es la salida de la tapa, que es de cero a tangente inverso de un medio para z igual a cuatro. Entonces, ¿qué haces? Cuando no es una esfera, porque si es una esfera fuese más fácil. Y tengas una ecuación cualquiera, cualquier cosa, un plano, cualquier cosa, y lo quieras transformar en coordenadas esféricas, tomas zeta, que es rho coseno de phi, y lo reemplazas. O sea, a z igual a cuatro, tomas su equivalente a caso, que es un cambio variable, rho coseno de phi. Coseno de phi, tienes que despejar rho, acuérdate, porque rho es variable. Coseno de phi lo podemos transformar en uno sobre secante por trigonometría recíproca. La función trigonometría recíproca es uno sobre secante, y secante lo paso a multiplicar. Y me queda que rho es cuatro secante de phi. Esa es la salida de rho. O sea, que cada ángulo phi que yo le dé hasta aquí, en radianes, ¿no? Cero, cero coma uno, cero coma dos. Él va dando todo esto recto que está acá, gracias a esta función secante por cuatro. O sea, ya tenemos los límites de la primera integral triple, que sería de cero, porque nace en cero. Acuérdate que el volumen es completo hasta acá, es un triángulo. El volumen que estamos haciendo, rho uno, es un triángulo. Es un triángulo, tal cual. Es un cono, pues. Como un cono, pero con este ángulo de abertura acá, de tangente inversa en medio. Entonces sería de cero, y nace en cero, y la salida es cuatro secante de phi. Entonces, la primera integral triple, vamos a ponértela de una vez para adelantar. Cero dos pi, que es de tita la última. Cero a tangente inversa, cero a tangente inversa en medio. Cero a cuatro secante, que es rho, ok, de rho. Y acá, x hay que cambiarlo ahora por rho seno de phi, coseno de tita, o teta. Aquí está, ¿no? Rho seno de phi, coseno de tita, teta. Y el diferencial de volumen es por defecto el rho cuadrado seno de phi, de rho de phi de tita. Aquí está, rho cuadrado seno de phi, de rho de phi de tita. Y esto se tiene que multiplicar. Y rho por rho cuadrado, acá es rho cubo. Seno va a quedar por seno al cuadrado y coseno en solitario. Pero este seno cuadrado es de phi, por eso es que no se mezcla con el coseno. Y resulta que este cuerpo, o esto, es el mismo para las dos integrales triples. Porque lo que cambia es rho y el ángulo, obviamente. Pero la integral en sí es la misma. O sea, el cuerpo, lo que vas a integrar es lo mismo. Lo que cambia es estas dos integrales, porque hasta la última es la misma. Vamos con el segundo rho, rho 2. La salida es ahora el paraboloide, x cuadrado más y cuadrado. El cuerpo por donde sale es el paraboloide. La curva define la salida por cualquier parte. Entonces, pero ahí será de tangente inversa de un medio hasta pi medio. Porque acuérdate que phi es descendiente de menor a mayor. Tangente inversa de un medio hasta pi medio, todo en radianes. Y la ecuación que vamos a cambiar ahora es zeta x cuadrado más y cuadrado. Zeta es rho coseno. X, rho seno de phi coseno de tita al cuadrado. Y Y es rho seno de phi seno de tita al cuadrado. Comenzamos. Rho coseno de phi. Este es rho pero al cuadrado. Seno cuadrado, coseno cuadrado, todos al cuadrado, mira. Y Y también todos al cuadrado. Aquí hay unos que son comunes. Podemos hacer factor común. Rho cuadrado, seno cuadrado. Aquí está, mira. Saca factor común. Y del factor común queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Este es igual. Saca factor común. Y queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Esto es una identidad fundamental que vale 1. Vale 1. Y solamente nos queda rho cuadrado, seno cuadrado de phi. Y de este lado, rho coseno de phi. Este rho coseno de phi lo puedo pasar a restar. Para hacerlo de manera tradicional. Lo paso a restar y lo igualo a 0. Saco factor común de un rho. ¿Ok? Un rho, el radio vector rho. Y queda de rho cuadrado, queda rho seno cuadrado menos coseno. Cada uno se iguala a 0 de forma independiente. Este rho se iguala a 0. Y este se iguala a 0 de forma independiente. Coseno pasa positivo. Y el seno cuadrado pasa a dividir. El coseno negativo pasa a positivo. Y el seno cuadrado pasa a dividir. Seno cuadrado lo separas en seno por seno. O mejor dicho, dejas un seno para que divide al coseno. Y el otro lo pones al lado. En uno sobre seno recíproco. Coseno sobre seno es cotangente. Y uno sobre seno es cosecante. Entonces este rho es cotangente por cosecante. Ve todo lo que hicimos para cambiar un paraboloide. Y en cilíndrica es solamente R cuadrado. Ya. Y ya de por sí tenemos que se integrar el triple. Entonces creo que está demasiado visto. Que está demasiado evidente. Que, oye, en este caso es mejor. O sea, que paraboloide. Creo que paraboloide es mucho mejor en cilíndricas. Entonces ya tú te acostumbras. Tú dices, ah, ya sé que cuando tenga paraboloide. Cilíndrica es el que se adapta en todo caso que tenga que escoger. Si un profesor quiere ver. Hay profesores que quieren solamente ver el mundo arder. Si un profesor quiere eliminar la mitad del salón como Thanos. Pediría esto por esférica, obviamente. O por las dos. Y la otra integral triple, ve cómo sería. La otra integral triple sería. El ángulo, aquí está. Tangente inversa, pi medio. Y el ρ sería de cero, este cero. A cotangente, cosecante. Aquí da el cero de una vez. Porque acuérdate que el paraboloide nace en cero. Por eso que él tiene ese valor. Entonces, la otra integral triple sería. Cero dos pi, igual que esta. El ángulo, obviamente, avanza. Tangente inversa, pi medio. El ρ va a ser de cero a cotangente, cosecante. Pero el cuerpo es el mismo. Todo lo demás queda igual. Y esto, como te dije, hay que multiplicarlo. Pero tomen nota. Vean esta belleza de lámina. Esto es una belleza de lámina. Sinceramente, estos ejercicios son complicados. Entonces, espero que hayan puesto paso en el video para que tomen nota. Porque sé que hay muchas cosas que acceder. Hay mucha información que hay que digerir. Y los que intentaron ya vieron. Ah, ya me equivoqué acá. Ya sé lo que tenía que hacer. Me faltó esto. No consideré esto. Ahora sí, acompáñame para integrar. Muy bien. Aquí llegó el momento de comparar las integrales. Obviamente, o sea, está demasiado obvio, ¿no? La cilíndrica. Vean esta integral. Súper sencilla. Las integraciones son básicas. Y vean este, este monstruo, esto, ve. Por supuesto, aquí ya está multiplicado, ¿no? Ro cubo, como te dije, el seno cuadrado, coseno. Vean que aquí está multiplicado y aquí el mismo. Vean esto, ve. Menos mal que el texto dice, resuelve la integral más sencilla. O sea, por favor. Y aquí está el sólido para que tengamos una visión clara de por qué da dos integrales triples. Tenemos un ro que sale por la tapa, por el plano, 7 igual a 4. Y un ro que sale por el cuerpo, que es el paraboloide. Pero el problema es impar. Y tiene respuesta en el texto. Los autores nos dicen que la 13, la cilíndrica efectivamente da tal cual. Y nos da la respuesta que esta integral da cero, imagínate. Tanto esfuerzo para que dé cero, pero es la respuesta. Pero está tal cual, r al cuadrado, coseno. Están todos los diferenciales, r al cuadrado a 4, 0, 2, 0, 2 pi. Está perfecto. Y nos da también la esférica. Mira la primera. Aquí dice arco tangente, lo mismo que tangente inversa, 4 secante. Todo perfecto. Y la otra, si hay un detalle, para personas que son muy observadoras, se dan cuenta que aquí el coseno, aquí dice coseno de phi. Y es coseno, tiene que ser el mismo coseno de tita. O sea, que aquí hay un error. No todos los días se les consigue un error al texto. Un error de tranquilidad. Bueno, todos somos seres humanos. Todos podemos equivocar. Pero aquí hay un detalle. En el texto está mal. Es el mismo ángulo porque es la misma integral. Se lo puede cambiar. Lo que cambia es un límite de integración, como ya explicamos. Entonces es interesante conseguir esos detallitos a veces en los libros. Y bueno, por favor, tomen nota. Ya tenemos los resultados del autor. Aquí también da cero, mira. O sea, que es que tiene que dar cero cualquier integral que resuelva realmente. Ahora vamos, obviamente, a resolver solamente la cilíndrica, siguiendo las recomendaciones del texto. Y que espero que no te pidan resolver por esférica. Por lo menos plantear solamente. Yo creo que ya es bastante trabajo. Gracias por su paciencia. Continuamos ahora al desenlace del problema. Por fin, para el gran final, señores. Para el gran final, gracias por su paciencia. Vamos a integrar. R cuadrado y coseno salen de la primera integral. Porque son constantes. Porque hay que integrarles con dz. Ok, vamos a integrar dz. Y la integral de dz simplemente es z evaluado de r cuadrado a 4. Evaluamos el 4. Y luego evaluamos el r cuadrado. El coseno puedes también sacarlo de esta integral. Porque la que viene es con respecto al radio. O sea, el coseno no está de último realmente. Y aquí podemos hacer distributiva. ¿No? Del r cuadrado que me estaba esperando. Hacemos distributiva. Y nos concentramos en la integral interna. R cuadrado por 4. Aquí está 4 r cuadrado. Y r cuadrado por r cuadrado que es r a la 4. Integramos algebraicamente. No le veo ningún problema. Aquí queda r cubo sobre 3. Y r a la 5 sobre 5 de 0 a 2. El 0 no hace falta en esta oportunidad. No lo voy a tomar en cuenta. Solo el 2. Y sale de la integral porque ya sería todo constante. Queda 2 al cubo sobre 3. Y 2 a la 5 sobre 5. Todo esto con calculadora. Esto es 8 por 4. 32 tercios. Y 32 quintos. Con calculadora te da perfectamente 64 quinceavos. La integral del coseno es seno de 0 a 2 pi. Aquí el 0 si lo vamos a evaluar porque es trigonometría. Aquí sí da un detalle importante. Evaluamos primero 2 pi. Menos. Evaluamos el 0. Seno de 2 pi y seno de 0. Seno de 2 pi es 0 y seno de 0 es 0 señores. Ambos dan 0. Verifíquenlo con su calculadora en radianes. 64 quinceavos por 0. Tenemos la respuesta. Boom. La integral triple en cuadernada cilíndrica es igual a 0. Lo tenemos. Señores. Todo este esfuerzo para llegar a 0. Pero bueno. Es la respuesta. Malos no haber llegado a ningún valor válido. Esa es la respuesta. Ya lo tenemos. De verdad. Un tremendo ejercicio. Me alegra que los suscriptores estén pendientes. Me apoyen con mi canal. Quiero dar las gracias porque ustedes son los que hacen que este canal siga creciendo. Con sus comentarios. Sus likes. Y que lo comparten con sus compañeros. Aquí por supuesto la verificación con Mapple. Un programa que utilizo mucho para integrarles. Para que estén más tranquilos. Perfectamente de hacer. Igual que el autor. Le voy a dejar mi correo en mis redes sociales. En la descripción del video para que me sigan. Y se pueden comunicar conmigo. Trato de atender las consultas. Me llegan muchas consultas a diario. Trato de atenderlas a medida de lo posible. Gracias por confiar en Reunión Online. Aquí les dejo para que te suscribas. Dale like. Comparte la campanita. Y si te gustó el contenido. Para que estés pendiente de mis próximos videos. Y acá mi sección de integrales doble y triple. Por favor. Revísala. Que hay muchos ejercicios importantes ahí. Que te interesan. Gracias por tu apoyo. Que la fuerza siempre te acompaña. Y nos vemos en el próximo ejercicio.